Estamos con Miriam Bulnes, vencedora en la categoría Femina Élite, hoy aquí en la prueba, tras las tres vueltas completadas. Bueno, Miriam, cuéntanos un poquito cómo has visto el circuito y cuáles han sido tus sensaciones en carrera en este circuito de Lecardovo. Bueno, pues las sensaciones, la verdad, son muy buenas. He venido aquí para calentar un poco, bastante la pierna para mañana en Medina Sidonia, que compensamos en la provincia de Cádiz. Y bueno, el circuito, la verdad, es que con bastante desnivel, súper concentrado ahí en un tramito, pero bueno, muy, muy divertido, la verdad, y ha estado muy bien. Y es tu primera, si no hay que grudo, tu primera victoria de la temporada, ¿no? Sí, sí, la primera. Por lo menos que haya alguno más por ahí. Bueno, pues nada, enhorabuena, felicidades y a disfrutarlo con la familia. Venga, muchas gracias. Ahí está la sevillana de Alcalá de Guadaira, Miriam Bulnes, del equipo Hidi.